fue detenido con orden de aprehensión por presuntamente haber asesinado a su padre en la colonia Los Remates, en Monterrey. Se trata de José Mauricio, de 23 años, quien fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones el pasado miércoles en la colonia San Ángel Sur. Los hechos ocurrieron tras una discusión entre ambos luego de estar ingiriendo bebidas embriagantes en un domicilio. Tras la discusión, José sacó un cuchillo y amagó a varias personas que se encontraban en el lugar para posteriormente agredir con el arma blanca a su padre en varias ocasiones.